La U de Medellín acompaña y celebra la creación de alternativas que brinden soluciones desde el campo creativo. Nuestro docente César Cardona, en colaboración con Luis Tafur de la Universidad de San Buenaventura, desarrolló y obtuvo la patente de un moderno dispositivo de captura de sonido binaural. La principal ventaja que brinda el proyecto de sonido binaural es la posibilidad de dispositivos móviles, portátiles, digitales, las personas puedan tener acceso a contenidos de diversa índole con una sensación de inmersión más profunda, o sea que la sensación de escuche, de posibilidades de cosas que pueden haber en esos contenidos sea más amplia y pueda haber más sorpresa, más asombro. Este dispositivo permite no sólo una modificación de la espacialidad sonora de manera aleatoria, sino que favorece la elaboración de narrativas musicales y audiovisuales, en las que el espectador tenga la oportunidad de vivir una experiencia de inmersión única. Construir una metodología de producción musical binaural basada en la narrativa de la canción, ¿cierto? Porque es muy fácil uno grabar pedazos con la cabeza, sintetizar otros, pues y que haya ahí una parafernalia binaural y la gente escucha igual. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo quizás más riguroso, donde estamos preguntándonos por la narrativa de las canciones, por cómo se está moviendo, por la apreciación de la gente y de esa manera construir el binaural de la canción. La generación de conocimiento relevante y útil para la sociedad es premisa para la UD Medellín. Este proyecto hace parte de un conjunto de inventivas que surge del trabajo asociativo entre las dos universidades y que ha generado excelentes resultados que no se detienen aquí. En las relaciones la gestión cultural la versión cultural la sistemas que se tornen aquí. No!